Bienvenidos nuevamente a GastroTour. Hoy tenemos una receta espectacular. A miñade. Ok, entonces vamos a invitar, por favor, a Andrea Rendón. Bienvenida. Oye, oye, oye. Solo así, Andrea Rendón. Bueno, mira, aquí tenemos unas espinacas que son orgánicas. Ok. Son diferentes. Las vamos a hacer en una ensalada súper rica con yogur griego tonic. Te las hago en julianas. Andrea, tú se cocinas, ¿verdad? No mucho. No, yo soy chocada. Yo soy de desayunos, de sándwiches de batidos, por ejemplo, mis postres. Pero plato, plato, no soy mucho de eso. No, eres mucho de eso. No defiendo, digamos. Pero picas, picas. Sí, no, no, te quedas. Al lado tuyo me te vas a burlar, pero si quieres puedo hacer el intento. Entonces, en una olla de atún, que vamos a hacer tipo causa, vamos a usar atún. Cubitos de un centímetro. Cubitos de un centímetro, vamos a usar atún crudo. Está bien. Bueno, mira, entonces vamos a hacer una ensalada de espinaca orgánica. Déjate los dedos, por favor. Para que hagas julianitas de la espinaca. Ay, no, qué mala eres, Juliana. No, no, no sé de qué me voy a complejar, Carolina. No, no, no te pasa nada. O sea, digo, porque tú cortas así. Mira, esa es mi Juliana. Está perfecta. Mira tu Juliana. Está perfecta. Ya, y cuál es la técnica? A ver, aprovechemos para que la gente aprenda. La técnica es no despegar la punta. Ya, ok. Entonces tú solo deslizas. No despego la punta y solo hace este movimiento. Pero mira, mientras tú le enseñas, que realmente vamos a ver si le enseñas, vamos a destapar unas estelas, ¿ok? Está bien, está bien. El corte de atea en vivo. Caete, caete. Bueno, aquí tengo tu cervecita, Estela. Qué delicia, gracias. Enrique, ¿sabes que se me acaba de hacer el agüito? En serio. Me muero de sed y no es broma. Está heladita. A ver. Entonces, picamos el atún. Ok, empieza a picar el atún. Así de fácil podemos hacer una ensalada fresca, deliciosa. Le vamos a poner, por supuesto, nuestro yogurt griego Tony. O sea, está de locos, en serio. Está buenísimo. Lo siento, no es porque sea nuestro auspiciante, pero en serio. Ya lo usábamos. Tienen un excelente producto. No, y yo estoy comprando el de sabor, el de frutilla. También, ¿lo has probado? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. En este caso vamos a usar el sin sabor, el natural. El natural, exactamente. ¿Los quieres en como grandes, verdad? Sí, mejor grandes. Sal de ajo. Con nuestro atún. A ver, me gustó esta mezcla. ¿Qué nomás tiene? Es una mayonesa de Dijon. Ya. Entonces, tiene mayonesa, mostaza de Dijon. Le vamos a poner sal, pimienta. Nada más, ¿verdad? Sal, pimienta, nada más. Estamos haciendo algo súper simple. Si quieres, la puedes aromatizar con una hierba. Puede ser mejorana, que es algo que normalmente no lo consumimos aquí. ¿Y si le ponemos hierba buena? Ay, espectacular. ¿Nunca la he probado? Mejorana o salvia. Puede ser muy buena. ¿Y si le ponemos hierba buena? ¿Qué tenemos? Sí, sí, sí. Te parece perfecto. Cuando yo vine acá a grabar el piloto, Daniel me contó, yo le explicaba que a mí me importan mucho los animales, pero que yo le doy mucha importancia al tema de que el animal viva feliz, más allá de que se lo sacrifica o no. Realmente, mira, los rondeanos normalmente de crianza bien felices. Porque a veces están... Bien felices, sí. No, señora. Normalmente están bien cuidados. No, a veces están... Ahora tenemos normas de los ministerios, de nuestro gobierno, que te inciden, que te caen de improviso y te ven si están bien tratados, si están bien cortados. El problema no es la crianza, el problema es el momento de la faena. Sí, bueno, es verdad. Yo te diría que de razones. Más el problema de la faena. Porque, bueno, incluso por calidad, la faena, o sea, que te ayuda... Debe ser tecnificada, debe ser tecnificada. Lo que tú quieras. Por supuesto, mira, esos son unos piqueos que también lo encuentras en la española. En la española. Te vienen listos, entonces tú solamente los... ¿Los sirves literal? Y ya, ya están. O sea, no tienes que perder más tiempo. La naranjita también la consiguió en la española. Sí, la naranjita también tiene una crema vegetal de frutas, lo que ustedes quieran. Pero en realidad viene ya armado así los quesos y jamones, que es lo importante y lo más difícil. Vamos a escalfar de una manera distinta. Vamos a cocer la yerma de una manera distinta. A ver, me fascina eso de los huevos escalfados y no sabes lo difícil que se me hace. Sí, es súper difícil. Esperemos que le salga. Estamos al momento. Esperemos que me salga. Ahorita estoy literalmente tratando de experimentar. En el caso ahorita, ahí donde lo ves a Daniel, está cruzando los dedos. Sí. Oye, dime una cosa, ¿le pones vinagre o no? Si lo metiera en el agua, sí. Pero ahorita lo que voy a es como que a cocinarlo. Lo vas a cocinar a Baño María. A Baño María. Ah, qué bonito. Y voy a estar aquí como... Como lerda. Como estatua. A ver, como lerda y parada. Sí, hasta que esta nota se cocine. Como diría mi madre, mi hijito, cada uno está como puede. Exactamente. Entonces lo voy a poner ahí. Tal cual. Tal cual. ¿Y por qué discriminas a la Clara? No, no, no. Me gusta el que cuando la yema la abra, se revienta el juguito, súper rico. Eso me encanta. Qué rico, claro. Maravilloso. Estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Ok. Esto de aquí, mira, nosotros lo que tenemos aquí es un puré. ¿Ya? Ya, en este caso sí le pusimos un poquito de mantequilla, un poquito. Ya. No tiene mucho, ya, pero básicamente es un puré tradicional, o sea, hecho a base de papas, de papas cocidas, ¿verdad? Y luego procesadas, simplemente. ¿No le pones, tú no le pones leche? A este no. Ya. ¿Por qué? Porque justamente por la preparación. Ya. Ya, por la preparación. Ah, porque es para el enrollado. Exacto. Entonces, es un, vamos a cambiar, nunca terminamos de explicar, me parece, que no vamos a hacerlo como, empezó la idea con un enrollado. Ok. De atún, por eso terminó siendo un atún fresco. Ya. ¿Verdad? Pero el montaje lo vamos a hacer tipo causa, o sea, es un mix. Ah, ya. Es lo que es justamente la idea de gastrointuro, ¿verdad? Utilizamos nuestros ingredientes, pero a la vez vamos en el camino, vamos cambiando un poquito. Para darles un toque picante, no vamos a hacer una salsa de ají, sino un brunoise de ají. Danilo, me... Déjame, déjame. Estoy demasiado concentrado ahora. Déjame decirte que le falta a ese huevo de Nilo. No, 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 ya está por abajo. Le falta. Ya está, ya está. No, ya, ya. Ya está, ya está. Cabe recalcar que el postre lo acabamos de improvisar, ya que Andrea dijo, no, no, yo quiero postre. Es que dicen que yo como súper saludable y quiero hacerle honor a la verdad, o sea, me interesa mucho la comida saludable, la energía en la comida, el respeto a la naturaleza, pero de ella que no me como un rico postre. ¿Verdad? De locos. Mira, esto es algo que lo vas a poder hacer, de repente llegaron tus amigas. Los paracaidistas. Exacto, y les dijiste, no, 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 yo tengo que... Oye, el suberito, ¿debes usarlo? Lo puedes mezclar y no hay ningún problema, pero por ejemplo ahorita como no quiero que se me haga muy líquido porque ya voy a aportar leche condensada. Ok. Entonces lo voy a desechar. Ok, perfecto. Una vez que hemos desechado el suberito en los orgánicos, vamos a poder... Esta yema me tiene a mí viendo las gallinas. A ver, pero ahora que le pusiste aceite mejoró la cosa. No, y le bajé el agua para dejarlo ahí nada más cociendo. Bien, bien, bien. Pero parece perfecto. Mira, entonces, ponemos un poco, vamos a hacer poca cantidad, ya, ponemos un poco de nuestro queso crema Tony, por supuesto. Y, obviamente, sus productos tienen que ser comprados con su tarjeta de débito Banco del Pacífico, les ahorra tiempo. Básico. No tienen que ir con el efectivo, con el kushki en la mano, sino que simplemente pasan la tarjeta y golazo de uno te lo evitan de tu cuenta de ahorro corriente. No tienes idea lo práctico que es eso, yo no me manejo con otra cosa que no sea tarjeta de débito. Te vas a comprar el carro nuevo, ¿no? Sí. ¿Al fin vas a botar ese basurero? Sí. Perfecto. ¿Con qué lo vas a asegurar? Con hispana de seguro, por supuesto, es mi primera y única opción. Bueno, ahora, vamos a poner... Igual lo que veo es que pones más queso crema Tony que leche condensada, en proporción. Sí, 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 porque en realidad, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una versión del cheesecake, pero rápida. El cheesecake, ¿qué tiene de base? La galleta. La galleta. O la masa. Exacto, exacto. Entonces, como no tenemos la masa, no la vamos a hacer en este momento. Ayúdame, porfa, Andrea, porque yo tengo un poquito de ají en los dedos. Exacto. Solamente troceamos. Sí, troceadas. Tenemos la base de la galleta. ¿La ves? Sí. Ya. Y aquí vamos a poner nuestra crema. ¿Ves? Lo logró. Riquísimo. Entonces, le pones ahí la siguiente capita. Bueno, igual tenía que estar con la lluvia de huevo así todo el rato. Vamos a ponerle el culis. Allá está el postre, ¿no? Está el plato fuerte todavía. Increíble, ¿no? Está mal. Mira. ¿Vuela? Vuela, vuela, vuela. Vamos a un avión. ¿Qué le pusiste? ¿Qué es eso? ¿Menta? ¿Y hierbabuena? Hierbabuena. También pegaría con menta. Muy bien. Oye, pero buenísima esta opción de postre para, de verdad, llega la gente, lo utilísimo para hornear. ¿Y te fuiste? Ayúdame María. Miren, chicos, está hecho nuestro postre improvisado. Precioso, precioso, precioso. Y ya vas a ver que es súper refrescante. Bueno, ¿en qué vamos a emplatar esto acá, por favor? En el plato, en el redondo. Con la yema de huevo me tienes aquí. Obsérvese. Y ese también es rapidísimo. Emplatémoslo entonces. Daniel, lo hagamos como una canoita, ¿te acuerdas? Que habíamos dicho. Yo no puedo hacer un astigmo de unizado ahorita. La función de hoy fue agarrar el huevo. Escalpar en la pinche yema. Exacto, exacto. ¿Y qué fue agarrar qué? Agarrar el huevo. ¿Enseguida? ¿Qué hablas? Estoy hablando de eso. Qué horror. Dios mío. Ponemos en medio de nuestra canoita. Tienes que ponerle bastante atún porque... Tranquilo. Yo quiero decirles una cosa. ¿Por qué cuando vengo acá veo como que todo es tan fácil y realizable? Pues yo voy a mi casa, abro la refugiadora y hago así. Y no sé por dónde coger, o sea, de verdad, abro la refugiadora y es como... Y la miro así, ¿no? Claro, y te quedas ahí un rato. Como un hombre morboso veo a una mujer en la calle. Claro, ya. ¿Y no sabes por dónde empezar? Cierro y llamo el chifa. Escúchame, ya sé qué podemos hacer. Podemos ponerle la ensalada así. Alrededor. Cualquier cosa te ofrece con tal de soltar. Con tal de soltar. Con tal de deshacerse. Ya, 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 ya. Exacto, ya, 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 ya. Ya, bravo. Un aplauso, por favor, todos, señores. Como los anunciados. Todos, 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 todos. Oye, bueno, entonces, este programa de radio, ¿de qué va a tratar? ¿De las mujeres? ¿Sobre qué? A ver, es un programa, lo voy a hacer con mi querida amiga Cuti Casa, con quien tengo amistad desde que tengo cinco años de edad. Y lo vamos a hacer sobre, o sea, no sobre, sino dirigido a la mujer, pero nuestra temática y nuestra empoderamiento femenino. Empoderamiento femenino. Empoderamiento femenino. Me encanta, me encanta eso, me fascina. Decir todo lo bueno, todo lo que podemos hacer, todo lo malo. Ok. Entender también nuestros errores, nuestras falencias, pero ayudarnos a crecer, más que nada. Bueno, y aquí terminamos de emplatar nuestra versión de enrollado slash causa de atún. ¿Qué tiene? Es un salado fresco de espinaca. Tenemos el puré que está ajizado o limonado con ají. Tenemos una yema escalfada que me va todo el tiempo. La yema que se enamoró todo el programa, Danilo, cocinándola. Y el atún que está marinado con una taza de yom. Y no te olvides el postre, que el postre lo acabamos de improvisar, por supuesto, con queso crema tonic y quedó espectacular. Espectacular. Ok, señores. Atentos. No, no se rompe. Aquí vamos. Placer, placer absoluto. Cámara lenta, por favor. Te mato de risa sin los pavales. ¿Qué salió? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Salió. Qué belleza, proteína sobre proteína. Mirad. Perdón, señores. Tenemos una estela hartoada para maridar esta comida espectacular. Qué cosa tan rica. Súper refrescante, ¿verdad? Absolutamente delicioso. Yo creo que con eso es como que no te quedas así cuando te quedas empachada mal de grasa. Es una belleza. Riquísimo. Pero tienes que terminar con el postre. Ya terminó con el postre, Karol. Tienes que probarlo. Oye, fue tan sencillo de hacer, pero tan sencillo. Muy sencillo. Rico, bueno. Por eso somos Astro Sur. Carajo. Qué rico, chicos. De verdad los felicito. Y todo tan fácil. Sí. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros acá en Astro Tour. Es nuestra segunda vez juntos y esta vez conociéndonos más. Gracias por invitarme. A los que no conozco todavía es a los chanchos, pero se voy a ver pronto. Chicos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la buena vibra, por hacer un trabajo maravilloso y por alimentarnos también. Gracias. Nos vemos. Nos queremos. Gracias. 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 Gracias.